Yo solamente quiero bailar. ¿Estás ahí? A ver, ¿nos escuchás bien? ¡Aquí estoy! ¡Bien! ¡Vamos! Ya, las escucho perfecto. ¡Evíganos! ¡Súper bien! Nada nos detiene. Bien, aquí estamos. ¡Qué suerte! Bueno, saludarte, Roberto. Yo te preguntaba, ¿en dónde te encontrás ahora mismo con todo el tema de la cuarentena? ¿Cómo están las cosas por Ecuador también con la pandemia? Bueno, en este momento me encuentro en Guayaquil. Elegí pasar en mi tierra la cuarentena porque en realidad este ha sido un tiempo particular para mí. Estoy nómada, no tengo casa en ningún lugar. Justamente estaba en proceso de transición. Y cuando todo esto empezó, tuve que elegir dónde pasaba la cuarentena, dónde me inventaba un lugar temporal porque yo vengo de vivir en Colombia y estaba en proceso de mudarme a México. Así que elegí pasarlo aquí para estar cerca de mi familia. En mi ciudad ha impactado tremendamente, sobre todo al comienzo. Ahora ya estamos bastante, bastante más tranquilos y estamos pasando casi a semáforo verde, lo cual, por supuesto, implica muchas menos restricciones, lo cual espero no signifique que la gente se relaje demasiado porque sabemos que hay que seguir teniendo muchos, muchos cuidados. Pero por fortuna puedo decir que mi familia está bien, ha estado bien toda esta pandemia, toda esa cuarentena y la verdad es que ahora más que nunca está claro que la prioridad es la salud. Claro, más que nunca. Yo creo que esa es la enseñanza que nos deja esta pandemia, ¿verdad? Bueno, hablando un poco de lo que fueron tus trabajos, nosotros aquí en Paraguay te conocemos por varias novelas donde le enamoraste a varias. Es más, tengo compañeras que ahora mismo están ahí prendidas, pero no por nosotros, sino que porque estamos hablando contigo. Entonces, partir por ahí. Si uno viene y te pregunta, te dice, a ver, las novelas, ¿cuál es la primera que te viene a la mente ¿qué te marcó así un papel? Bueno, cuando hablamos de la primera que se me viene a la mente, se me viene la primera novela internacional por fuera de Ecuador. Fue Victoria y fue mi primera novela con Telemundo. Luego de un proceso de apostarle a buscar proyección internacional. Entonces fue el gran salto realmente, ¿no? Luego de dos años de pelearla y pelearla en Colombia, de verdad, dar todo de mí, empezar de cero, de forjar mi carácter de muchas maneras, porque las experiencias difíciles de la vida te regalan, ¿no? Es los aprendizajes que te forjan. Y sin duda, todo ese proceso inicial en Colombia fue extremadamente valioso. Cuando de pronto llegó a mí una novela tan especial como Victoria. Claro. Bueno, hablando de novelas, Roberto, en este momento estamos pasando al aire actualmente Doña Bárbara, que fue también una novela que tuvo un impacto muy fuerte en la carrera. Yo creo que de todos los actores que conformaron ese elenco, Doña Bárbara. Fue tu caso también. ¡Ay, ya! Tema, Bárbara, ese proyecto lo tengo, pero tatuado en el corazón. Me trae tanto de los recuerdos. Doña Bárbara fue un proyecto conformado por un elenco que tuvo una química muy especial. Era muy rudo el proceso de producción, porque grabábamos en muchos lugares, muy distantes, llenos de mosquitos, en lugares muy agresivos, a veces a nivel, por las condiciones naturales. Y sin embargo, la pasábamos tan, pero tan bien. Y María Nieves me dio un regalo, ese personaje, ¿no, María Nieves? María Nieves me regaló la confirmación de que no hay personaje pequeño. María Nieves, de todos los peones, es el que menos habla. De hecho, lo que hicimos fue ponerlo a mi favor, por así decirlo, y hacerlo parte de su rasgo característico. Y logramos que María Nieves brille de tal manera que mi siguiente proyecto fue mi primer protagónico. Que yo siento que está vinculado a un personaje aparentemente pequeño como María Nieves. Así que fue un gran regalo, desde muchos aspectos, Doña Bárbara. ¡Qué grande! ¿Y cuál fue ese primer protagónico? Contanos un poquísimo, sí, el galán, el galán de los galanes. Se me alcanzó a cortar, pero creo que entendí la pregunta. El primer protagónico fue Victorinos, que fue la novela inmediata luego de Doña Bárbara. Y ahí, en cambio, honestamente, lo que recuerdo es el nerviosismo. ¡Qué increíble cómo la mente puede alcanzar a agregar nuevas capas de preocupación y tensión porque sientes que la historia recae sobre ti. Y eso, que este era un protagónico compartido por tres actores, tres personajes, que éramos los tres victorinos de la historia. Pero la verdad es que, siendo el primer protagónico, debo confesar que tal vez es el que menos me disfruté, porque estaba todavía un poco demasiado preocupado de estar cumpliendo. Ya luego, más adelante, me di cuenta que era una preocupación innecesaria. Bueno, podemos seguir hablando por horas de tus roles en telenovelas, participación televisiva también, tus obras de teatro, también sabemos que te encantan las obras de teatro, ¿verdad? Pero podemos hablar también ahora de tu incursión en tu primer cortometraje, que lo haces junto a Esther, hace una conocida también aquí por Casa de Papel. Así que contanos un poquitito cómo va eso. One to one. Con gusto. Estamos dando un salto cuántico de muchas maneras al hablar del corto, porque realmente representa un gran reto para empezar, un gran reto en este momento de mi vida de muchas maneras, y sobre todo, un proyecto creado para plasmar aquello a lo cual me gustaría adentrarme más. Hasta ahora, yo he hecho un par de películas, mucho teatro y mucha televisión, pero sin duda, quiero, pues, adentrarme más en el gráfico. Y one to one es exactamente eso. Es la oportunidad de mostrar un personaje mucho más oscuro que lo que he podido mostrar en la televisión, en donde normalmente suelo ser el bueno, y en un lenguaje, además, a nivel actoral, y otros elementos, pues, extremadamente cinematográfico. Y fue increíble, porque, insisto, fue un gran reto, pero además también que el equipo de producción fue fantástico, empezando por la misma Estera Cebo, que fue descubrir un ser humano increíble, de una generosidad escénica, de verdad, de verdad, impresionante. Y eso que a mí me ha tocado, siempre presumo que tengo... ...súper, además, las actrices y los actores en general que me tocan, con quienes tengo que compartir... ...por la gente tan hermosa que son. ¡Ay, se corta! ...y Esther, ese grupo ya extraordinario. Bueno, perdón, ¿te puedo robar la pregunta? Adelante, adelante, adelante. Para ir redondeando también, Roberto, para que la gente sepa, estuviste viajando por varios lugares del mundo, antes de que todo esto ocurra, en una especie de un viaje aventurero sin dinero, o sea, sin la billetera, le dejaste a tu mamá la billetera y te aventuraste por el mundo. Y contanos un poco, ¿qué fue? ¿Para qué fue? Y, bueno, más de tu experiencia haciendo esto. Fue una campaña ambiental que desarrollé. El título es Juntos por la Tierra. En efecto, viajé de Quito, la capital de mi país, a Santiago de Chile durante 28 días, solo y sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles. Desarrollé este proyecto con el objetivo de despertar conciencia ambiental, con el objetivo de emitir un discurso con respecto a la relevancia de comprometernos a dar nuestro 100% como ambientalistas. Y cada uno define su propio 100%. Sin duda, no quiero decir que todos abandonemos nuestros trabajos y nos vayamos a recorrer sin dinero el mundo, pero cada uno realmente puede de corazón identificar si está dando el máximo. Y esa es una de las premisas básicas de esta propuesta. Fue muy grato, fue muy difícil, fue un gran reto, pero de verdad también me dejó muchísimos aprendizajes y muchísimos regalos, ¿no? Porque fue una experiencia extraordinaria, que de hecho pronto podrán ver en un contenido audiovisual que estaré compartiendo en redes. Mira, Roberto, cuando quieras podés venir sin dinero, sin teléfono, sin nada, aquí en Paraguay que te vamos a recibir con gusto. Nosotros tampoco tenemos nada de eso, pero hay buena onda, mucha alegría. Así que nada, agradecerte este contacto, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, mucha gente en Paraguay te sigue, queríamos que lo sepas. Y nada, así que un saludo para todos tus seguidores aquí en Paraguay, te esperamos pronto. Bienvenido. Claro, creo que se me congeló, espero que ustedes sí me estén viendo bien. Estamos viendo. Un saludo muy fuerte. ¿Me están viendo bien? Sí. Sí, súper, ok. Aquí dudé un poquito, me alegra que estamos bien. Un saludo muy fuerte para todos mis amigos de Paraguay, todos los paraguayos y paraguayas que he conocido hasta ahora han sido sin excepción, gente linda y encantadora, y lo digo en serio. Así que les mando un abrazo fuerte y voy a aceptar esa invitación, me encantará conocer esa tierra hermosa. Un beso, un abrazo, bendiciones y mucha salud más que nunca para todos. Gracias. Gracias, saludos a Ecuador. Chao, chao. Lo mío. Ahí está Roberto Manrique, entonces en este contacto exclusivo para Vive la Tarde. Qué churro que es. Tan amoroso. Bien que está. Quiero decir nomás que Zingla no estaba ya cortando. Y sos pesado Zingla. Envidioso Zingla. En serio sí. Tan bien que estábamos. Igualito al molde de Zingla. Bueno, bueno. Yo solamente quiero bailar.